¡Los Iracuntos de Uruguay! ¡Venga! ¡Los Iracuntos! ¡Los Iracuntos! ¡Los Iracuntos! ¿Os siento pequeño? ¿Cuerdas de Jambord? ¿Cómo se va a hallar? ¿Eras cierto Miguel? Vamos para el Uruguay Sí, qué lindo Bésame Es un año En Alas Para La pena Dios Que nos trajo Voy a pedir Se me dice Que me nace Como a mí Porque soy De ti Te quiero Con te Mucho Por la pena Dios Que me nace 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 Porque te quiero Todavía Por ti Es mi amor Mi amor Y me nace Que me nace Noche Y día Vamos a venir Que me nace Que me nace Que me nace Que me nace Como a mí Como a mí Me nace Solo A ti Y te quiero No antes Que me nace Que me nace Que me nace Que me nace Muchas Muchas Sin Muchas Más S praying Muchas 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 much Arriba las patas 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 ¡Suscríbete al canal!